Pasamos de tema y es que esta semana se suscitó la lamentable noticia del asesinato de Eva Morera, de 19 años, quien fue asesinada por su pareja. Esto ha causado una ola de indignación en el país, ya que llevamos 11 asesinatos de mujeres en lo que va del año. Para conversar sobre este tema tendremos a doña Patricia Mora, quien es presidenta del Instituto Nacional de la Mujer, el INAMU. Pero antes de pasar con ella, que nos agrada muchísimo tenerla aquí en nuestra casa, en el Aula Magna, les invito a que nos comenten en las redes sociales qué opina usted sobre estos temas de violencia de género, si es algo que se puede paliar o se puede quizás sensibilizar y concientizar a la población por medio de la educación, de la cultura. Cómo se puede solucionar esta situación en nuestro país tan grave y que se agrava también a medida que pasa el tiempo. Vamos a ver qué dice doña Patricia Mora sobre este tema. Bueno, dándole los buenos días a doña Patricia Mora. Debo estar muy agradecido con usted, doña Patricia. Qué mujer más consecuente, liderando un instituto en un ministerio que para nosotros en Costa Rica es fundamental. Pero primero, llega temprano, preocupada de ayer por estar con nosotros y además con una experiencia en discapacidad en estos días. Así que espero primero que se recupere pronto, pero eso muestra mucho de su compromiso. Muchas gracias. Y verás cómo uno lo agradece porque aquí hemos invitado a varios y les da hasta perecilla levantarse temprano. Ah, pero es que yo tengo décadas de dar clases a las siete de la mañana en la U, así que para mí no. Buenos días. Y un poco, bueno, toda esta situación ha ocasionado una vorágime de preocupaciones en la ciudadanía en torno a una convivencia patriarcal que a veces hace imposible entender estos femicidios y que de repente ahora detona una bomba que usted año con año la ha vivenciado y que en este caso llevamos 11 mujeres, pero en promedio en los últimos años hemos llevado más de 20. Sí, yo creo, para seguir el hilo de lo que ustedes dos conversaban, yo creo que es en esa mala sopa en donde evidentemente cobra unas dimensiones brutales hoy en nuestro país. Es una cultura machista que puede terminar con un asesinato de una criatura como fue hoy hace ocho. Te das cuenta que hay factores macrosociales que determinan unas relaciones entre hombres y mujeres, que nos asignan unos roles, ¿verdad? Que nos dicen a las mujeres que tenemos el deber de mantener esa familia a cualquier precio. Que al varón le dicen que debe de ser el proveedor. Decir ahí, aprendemos a ser de mala manera en este caso, aprendemos a ser mujeres y a ser hombres. Y si a este escenario le añadís unas condiciones en donde puede haber exclusión, marginalidad, pobreza, que implica dependencia económica de la mujer y que entonces la hace mucho más vulnerable, la dependencia económica te ata, ¿verdad? Es decir, ¿cómo te vas y cómo hacemos con los huilas? Entonces, esto, Marlon, Leonardo, yo creo que esto como sociedad debe de, a ver, por el horror que tenemos enfrente, ¿ok? Porque además quizás el caso de Eva ha conmocionado de manera particular a este país. Es una chavala que un día coge a su niño en brazos, hace un cartel, se va a la calle, que conoce cuáles son sus derechos, que va, que presenta una denuncia tres semanas antes, que les escribe a sus amigas porque les da protección y que no puede salir. Es decir, que tendríamos que replantearnos además si efectivamente estamos llegando, si este acercamiento meramente racional es suficiente o no. Si tenemos que acercarnos desde la emotividad, ¿qué es lo que provoca que una muchacha entera, estudiante universitaria de 19 años no pueda romper con un círculo de violencia? Eso que plantea Patricia es importantísimo. Hay un gran prejuicio de que cuando a una mujer le pasa esto es por débil, por poquita cosa, porque no se supo defender, o como han estado diciendo en redes sociales, porque se juntó con un chata. Es como muchacha débil que se dejó dominar. Yo no conocí a un montón de muchachas, como dice Patricia, fuertes, profesionales, inteligentes, incluso feministas, y con una gran facilidad pueden caer en una relación de abuso de poder, de dominación, de estar en una relación con un agresor, y no es fácil salir. La gente cree que es fácil, no, no es fácil. Y ahí si la sociedad no genera espacios, voces, apoyos, y si la sociedad no aprende a ver esto mal, es que casi que es aceptado cierto tipo de agresión. El mujer obedece al hombre, fíjense las declaraciones terribles que da el hermano del muchacho que parece haber matado a Eva cuando él dice y yo a mi esposa se lo advierto, no me haga lo mismo por si le pasa lo que le pasa. O sos mía, o no sos de nadie. Es una relación de propiedad, y yo con mi propiedad hago lo que me da la gana. Bueno, eso tiene que cambiar. Yo leí muchos hilos, al menos en Twitter, donde muchas mujeres profesionales exactamente, y como dice don Leo Fuertes, decían que habían sido sometidas a ese tipo de prácticas, y que aunque ellas de algún modo eran conscientes, hubo un momento en que les sobrepasó. Tres o cuatro hilos de mujeres que me dejaron impresionados en el nivel, digamos, de controles que establecieron en ese caso sus parejas. Creo que el país está muy polarizado, doña Patricia, pero también al marco de estar polarizado, yo supongo que usted ha podido vivenciar una Costa Rica muy diferente, la actual de lo que ha venido en materia de derechos humanos promocionándose. ¿Cómo interpreta, cómo le podemos un poquito explicar a la gente lo que está pasando? Sí, Marlon, este país realmente sufrió tal fractura, diría yo, que yo pienso en mí, y a mí me cambió la vida. Yo cómo me iba a ver en el sitio en donde, pues, temporalmente trabajo, ¿no? Se instalaron unos discursos que las ticas y los ticos no los teníamos naturalizados. Estábamos acostumbrados, Leonardo, a que no cruzábamos unas fronteras. Vos y yo discutíamos y respetábamos una frontera, ¿ok? Vos y yo tuvimos una posición distinta cuando el TLC, pero nos respetábamos. Hasta aquí llegábamos. Eso se rompió en este país, ¿ok? Y el que eso se haya roto, Leo, es terriblemente grave, porque eso es lo que... Esas fronteras son las que otras sociedades cercanas no han conocido y se han resbalado a sitios. Y en este caso, pues, ese es otra cucharada grande. Eso es un cucharón a esa sopa. Esto es una sopa de amarguras. Es una sopa amarga. Pero además esto que dice Patricia tiene que ver algo que no está pasando solo en Costa Rica. Cuando uno ve las discusiones del Brexit en Inglaterra, o uno oye a Abascal en España con ese discurso neofascista. O Bolsonaro, o Trump, como que en efecto se volvió a permitir un discurso de odio que las sociedades habían venido, por lo menos considerándolo mal. O sea, ya no se valía decir yo le pego a mi mujer. Bueno, de pronto uno empieza a leer cosas donde dice, bueno, pero es que yo no le pego si se porta bien. Me gusta mucho el tono de eso. Hay un libro de un médico español que a mí el título me impactó muchísimo. Es un médico que atiende casos de violencia doméstica. El libro se llama Mi marido me pega lo normal. Y es que ese es exactamente el punto. Lo normal debiera ser no me pega. Y no solo no me pega, nos tratamos bien. Pero cuando la sociedad normaliza la agresión... Pero más allá de normalizarla, es que la agresión, ese sentido de posesión, porque esas masculinidades, la de este hombre que presuntamente asesinó, por ejemplo, a esta muchacha, estas masculinidades están como cimentadas en el sentido de posesión. Ese cuerpo, él asume que es de él. Y por lo tanto, pues puedo hacer lo que quiera, como haces lo que querrás con ese pedazo de cartera que ando. Lo puedo botar, patear. Pero esto está permanentemente, y puedo decir en los últimos meses, con un peso de espanto, permanentemente reforzado por la sociedad, por los medios de comunicación, por las iglesias, en el seno de las familias, pues sí. Hasta por los jueces. Vamos a ver un momentito a las redes sociales. Creo que esa sopa que nos comenta doña Patricia y don Leo el día de hoy llena de amarguras, también tienen reflexiones que el equipo de producción de esta semana en el 15 ha recolectado. Vamos con la supermega Nani. Muchas gracias, don Mernon. Y bueno, justamente como mujer joven y mujer feminista, también me parece curioso que es como una ola también del machismo o tal vez del patriarcado que se está preparando un mecanismo de defensa o tal vez contraataques frente a esta ola feminista que va creciendo, que ha avanzado, que han habido mejoras, evidentemente. Pero sí, es como un contraataque de este sector conservador todavía patriarcal que existe en nuestra sociedad. Les comparto un poco de comentarios que se han dado esta semana por el caso de Eva Morera y en general por los casos de femicidio en nuestro país. La activista Sara Coñuc comenta, con el alma rota por un femicidio y con tanto odio de las opiniones asquerosas que andan en redes sociales. No fue culpa de ella. También la diputada Paola Vega comenta, Del caso de Eva y la mayoría de femicidios que hemos visto estos años, queda claro que las medidas cautelares no están siendo una acción suficiente para las mujeres en situación de violencia. Deben replantearse las herramientas de protección a potenciales víctimas. También la defensora de los habitantes, Catalina Crespo, menciona, en Costa Rica en los últimos 12 años, 350 mujeres, incluyendo Eva, han muerto en manos de sus parejas. Y por último, Alice Shackleford, representante de las Naciones Unidas en Costa Rica, comenta, Lo siento, Eva, por tu muerte sin razón. Lo siento por la violencia machista y por este crimen. Costa Rica en duelo con otro femicidio hoy. No dejar a nadie atrás por un país de paz y de amor. Vamos a ver qué dicen nuestros panelistas el día de hoy sobre estos comentarios y este tema. Bueno, regresamos. Me agarro aquí en sorpresa, conversando con don Leo y doña Patricia. Quisiera, a propósito de esa mención que se acaba de hacer, de que es como una ola de machismo. Yo voy a aportar pesimismo a esa afirmación, porque resulta que es que las olas vienen y se van. Bueno, pero esta parece que ha llegado, que efectivamente, como lo hablábamos ahora, también tenemos que reparar en la otra cara y es que esto ha despertado un reforzamiento de mujeres y de cada vez mayor cantidad de varones, que sabemos que así no podemos vivir, que esto no nos lo merecemos como país que pretende ser digno. Pero que la impresión que te deja es que vino la ola, nos cubrió y permanece. A veces me dicen, ¿y qué se ha hecho desde el INAMU? Yo digo, no, sí se hace, pero es que no se alcanza, es que no se alcanza. Es que en la delegación o en el 911 o en el Centro de Información y Orientación no dan abasto las personas atendiendo. Y don Leonardo lo sabe porque además él es economista. Y esto en un momento en que lejos de fortalecerse la institucionalidad, es decir, de decirse, no, aquí vamos a ver de dónde, pero aquí habrá más inversión social, esto se constriñe. Entonces, sí, entonces... Me quedan como dos minutitos nada más. Mis redes cautelares por ahí están también pendientes. Otro tema que a mí me parece crítico es el papel que juegan los medios de comunicación. Y realmente, ¿cuánto nos falta para que estos temas se traten con sensibilidad y con responsabilidad en muchos medios? Es muy amarillista la forma en que se enfrenta, se cogen noticias que no tenían que ver con esto y se titulan para que parezca que sí tienen que ver. Y en el fondo, es casi un tratamiento como deportivo, de cuántas más murieron, cuántas menos murieron, batimos el récord, no batimos el récord. Y yo creo que aquí, en parte, como dice Patricia, tiene que haber una respuesta de la institucionalidad pública, pero también tiene que haber respuesta desde la sociedad. Sí, claro. Doña Patricia, ayer celebrábamos el Día de la Democracia y un grupo de diputados estuvo de pie mientras el presidente daba su discurso. Voy a sacar totalmente del tema porque voy a aprovechar este minutito. Ay, mira, yo estuve ahí y no me enteré. Porque ellos estuvieron de pie casualmente en el marco de la firma de la norma terapéutica. ¿Sabe usted si el presidente va a firmarlo efectivamente ahora en diciembre? Bueno, lo único que puedo decirle al país es que él tiene un compromiso con el país, él tiene un compromiso con las mujeres de este país y él, yo tengo, no tendría por qué no creerle y él me ha asegurado que él honrará ese compromiso en los próximos días. Bueno, Ajax, sería como para cuando, Carlitos. Yo creo que aquí, y yo aprovecho que yo no estoy en el gobierno, yo no entiendo la decisión que tomó don Carlos desde un inicio de no firmar esto. Esto era lo primero que tenía que firmar porque se ha convertido en algo que se le atrasa, se le atrasa, se le atrasa y al final cuando firme va a quedar mal con todo el mundo, ¿verdad? O sea, ya las mujeres no le van a agradecer que firmó porque firmó muy tarde y los ultraconservadores le van a reclamar que firmara. Esto se debió haber hecho hace muchísimo. Perdón, ahora que le preguntara, doña Patricia, pero bueno, fue un hecho muy importante el día de ayer y hay cosas que no se pueden atrasar más. Verdaderamente, para nosotros en esta semana, en el 15, y para mí como director es un placer siempre tenerla, pero sobre todo uno agradecido por ese compromiso que usted siempre ha tenido con esa labor profesional que usted realiza en el ministerio y que el canal también ha estado muy comprometido con el INAMU desde lo que significa poner esas campañas a funcionar. Yo lo sé. A propósito, y esto no tiene que ver con el tema puntual que estamos tratando, pero nunca sobrará. Toda esa campaña que hoy tenemos desde el INAMU, toda. Es en serio, camino con voz, campaña que pareció avizorar lo que sucedía, porque si ustedes ven, todo le ha costado cero al INAMU. Todo es un convenio en el que has tenido una enorme intervención entre el INAMU y la Universidad de Costa Rica. Esos son los estudiantes ya de niveles altos de la Escuela de Comunicación Colectiva haciendo maravillas. Haciendo maravillas. Un lenguaje cercanísimo a los jóvenes. Esa de esa, en serio, es súper buena. Bueno, pues esa es la educación superior pública en nuestro país. Bueno, van a decir que nos repartimos corazoncitos, pero es la verdad. Bueno, don Carlos Alvarado, parece que desde el ministerio que casualmente usted puso a encabezar a doña Patricia Mora, una mujer consecuente y líder de este país, también vocifera la gran necesidad de que honremos este compromiso en este 2019.